El gobierno se encuentra en una encrucijada. La falta de elección de la Corte de Cuentas le pasa factura para utilizar parte de los 550 millones de dólares aprobados recientemente. Así comenzamos. El gobierno tendrá que seguir esperando para utilizar parte de los 550 millones aprobados recientemente en la Asamblea Legislativa. Para dar el aval al crédito puente y hacer uso de los recursos en este momento, se necesita la firma del presidente de la Corte de Cuentas. Pero esta institución permanece cefalada desde hace cuatro meses. Los mismos diputados no se han puesto de acuerdo para este proceso. La propuesta del FMLN era aprobar un decreto para darle esta atribución a la Comisión de Empleados que administra la Corte en este momento. Pero no tuvo el respaldo de otros partidos porque se podría caer en ilegalidad. Se les quería dar la facultad que se le da por constitución al presidente. El 195 de la Constitución Ordinal Segundo no da para darle esas facultades a un empleado público. Esa es una facultad de un funcionario de elección de segundo grado. Incluso la solicitud del partido de izquierda no logró ni los votos para debatir el tema en la plenaria. Mientras Lorena Peña arremetía en contra de los partidos, el nuevo presidente le cerró el micrófono. Yo esperaría que no subordinemos a cuotas partidarias en la Corte de Cuentas salvar al país delito. Perdón, perdón, diputada, perdón. Ante este entrampamiento y la urgencia del gobierno por ocupar los fondos, también se hizo pulso y hubo acercamientos para elegir este mismo jueves a los funcionarios de la Corte de Cuentas y aprobar el crédito puente. Pero tras varias horas, los acercamientos no rindieron frutos. No, no hubo acuerdo porque dijeron que iba a ser muy atropellado el decidir rápidamente a último momento. Otra cosa es ya el tema del eleccionario. Nosotros como FMLN no conocemos ese tema de elecciones para hoy. Ante la incapacidad de consenso, los diputados se comprometieron a elección de Corte de Cuentas para la próxima semana. No sin antes hacer acusaciones. Incluso se habla de las consecuencias que se pueden tener ante la falta de los recursos para este año. Gracias a las cuotas que algunos partidos quieren, le informa a la ciudadanía que todavía no está claro si vamos a pagar el FODES y los aguinaldos. Yo no entiendo dónde saca cuotas partidarias Lorena Peña. Yo creo que es una, de nuevo, la costumbre de ella ser irresponsable, tremendamente irresponsable en sus declaraciones. No es primera vez que ella tiene el sabructo como lo acaba de tener. La plenaria finalizó sin nuevos funcionarios en la Corte de Cuentas. Tampoco se dio el aval a la comisión administradora, solamente con el compromiso de hacer el proceso de elección lo más pronto posible, como ocurre regularmente. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández.